No me tiré, perdón, el otro día me quedé con ganas. ¿Vos cantá la de Whitney Houston, la de Guardaespaldas? Sí. A ver, cachito. ¿Vos tomáre un poquito de agua? Sí, olvidé. Mirá, mirá, mirá lo que te voy a decir. En este ritmo es 80% baile de esto, 18% de respiración y 2% de agua. De líquido. Le agregamos, le agrega. Un cachito, un cachito, para cantar un poquito antes de la votación, ¿eh? I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. I will always love you. I love you. I love you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.